Hola amigos sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Gonzalo, él es mi amigo Federico y hoy tenemos para ustedes un producto más que interesante que es el parlante inalámbrico Denon Home 150 y también vamos a hacer hincapié en el software que lo alimenta que es el Geos un sistema que les permite mantener la máxima calidad de su música digital a través de la conexión o una conexión inalámbrica y a partir de allí hoy vamos a abrir el debate si este es o no el futuro del Hi-Fi quédense para averiguarlo Muchas gracias a la gente de AudioPuan por haber enviado la muestra para la revisión tienen el link en la descripción con la hoja completa de especificaciones técnicas el precio en pesos argentinos y si están en la ciudad de Buenos Aires pueden pasar a escucharlo arrancamos como siempre por la calidad de construcción es un parlante bastante pesado, mucho más pesado la verdad que lo que esperaba pero muy bien construido si bien es plástico y esta tela que protege al tweeter y al woofer la verdad que se siente de muy buena calidad y se ve de muy buena calidad Premium, maestro, se podría decir ¿no? totalmente, como decía Snake la parte trasera tenemos primero una rosca en el caso de que lo queramos amurar o colocar en un soporte y abajo tenemos el primer botón que es para conectar a la red ya que como les dijimos en el principio es un parlante inalámbrico después tenemos una conexión Ethernet para alimentarlo de internet una conexión USB, ya vamos a ver ahora para qué sirve una conexión auxiliar y un botoncito de Bluetooth abajo la conexión que va el cable a la pared porque esto es un parlante inalámbrico no Bluetooth digamos o sea tiene conexión Bluetooth pero no es lo que ustedes están pensando quizás ese parlante Bluetooth para llevar de un lado para otro no tiene batería exacto esto está pensado para usarlo te lo resumo así nomás está pensado para usarlo de modo estacionario y ya vamos a ver que tiene mucho para dar en ese sentido pasando entonces a la parte de arriba podemos ver esta superficie negra y brillante que es donde va a haber 6 botones capacitivos y esto está integrado con unos sensores que uno apenas arrima la mano o acercas la mano a la parte superior del bafle estas luces se van a prender indicando donde se encuentran los botoncitos los de la parte superior el 1 para Airplay, el 2 para Bluetooth y el 3 para el sistema Geos y abajo unos controles digamos de volumen y de play y pausa bastante básicos a mi me hubiese gustado que hubiese acá un botoncito para ni siquiera te digo para trazar el tema aunque sea para adelantar de tema y por último dentro de lo que es la parte física del dispositivo nos queda mencionarles de que tiene dos drivers un woofer y un tweeter y es importante también destacar que tiene internamente dos amplificadores clases de uno para cada driver que si definitivamente eso se siente al momento del sonido si realmente en el sonido nada que ver con un parlante Bluetooth de hecho cuando lo fui a buscar a tu casa te dije ah bueno lo voy a llevar, lo voy a poner en la cocina y me dijiste no, probalo en el living y probalo al 75% y realmente puede llenar tranquilamente una sala de 40 metros cuadrados aproximadamente tiene muy buenos graves tiene una opción cuando uno lo configura que la aplicación le pregunta en qué parte de la sala está cuán alejado de la esquina, de la pared y de esta forma me crea un preset de ecualización para optimizar un poco el sonido en sí el sonido es muy limpio y con los graves muy potentes no sé si querés acotar algo más no, yo creo que el tema es a destacar si no te va a entregar un sonido de un sistema estéreo hi-fi común y corriente como lo que tenemos acá atrás a ver, sería ilógico esperar una cosa así pero al menos a mí me sorprendió no esperaba tanta calidad, tanta resolución en todo el espectro porque no es solamente un V-shape que suena fuerte hay resolución en los medios en los agudos hay mucho detalle hay fineza en el sonido no es un sonido fuerte y ordinario como ocurre en muchos casos con este tipo de producto que simplemente es algo que suene que haga ruido creo que Denon ha logrado un producto de muy muy buena calidad en términos de sonido no solamente en lo que es la construcción si, podemos conectarlo directamente con Apple Music con Spotify Connect con Amazon Music HD con varios servicios de streaming para eso les dejamos el link en la descripción y por último tenemos dos micrófonos que lo que dicen ellos es que están preparados para en una futura actualización conectarse con Alexa o con Google Assistant esto en Argentina no está disponible pero bueno, si lo compran o si incluso lo tienen y están en un país de un poco más de primer mundo que Argentina díganos por favor si funciona con eso y cómo funciona amigos, esto que menciono al micrófono es a través de la aplicación Geos pero parte de este video significa saber qué es Geos ok es una combinación de software y hardware que lo que hace es permitir el control de su música digital ya sea a través de servicios de streaming o de archivos que provengan de un disco rígido o que estén en su teléfono o tablet y reproducirlos directamente en un parlante por ejemplo un parlante inalámbrico o en un amplificador integrado o en un sistema de home theater y esto es importante mencionar solamente se encuentra disponible hoy por hoy en los productos de las marcas Denon y de Marantz es un sistema multi-room que se le llama o multi-espacio que permite por ejemplo desde su celular pueden controlar varios dispositivos compatibles en diferentes habitaciones de su casa pudiendo reproducir en estos dispositivos supongamos tres en cada uno de ellos un servicio de streaming diferente y música distinta o en los tres el mismo tema el mismo archivo al mismo tiempo también y también permite hacer algo que está muy bueno por ejemplo si ustedes se compran el Denon este Denon Home 150 se pueden comprar dos, tres, cuatro no sería un sistema tipo home theater pero sí los pueden utilizar en simultáneo para reproducir sonido en una sola habitación y también lo pueden configurar como estéreo en el caso de que quieran utilizar solamente dos de estos o sea les queda un sistema estéreo inalámbrico de la Gran 7 todo controlado a través del celular podés conectar incluso en este USB de acá atrás un disco rígido con un montón de música yo le puse mi disco rígido que tiene cientos de gigas y con el teléfono lo usan de control remoto y alimentan incluso he reproducido no sé un DCD cosa que por streaming un archivo de 4 o 5 gigas no lo pueden hacer acá control remoto va por el cable decodifica DCD este Denon así que es genial y aparte tenemos transmisión por Wi-Fi cuando no es por cable tenemos la ventaja que el Bluetooth a medida que nos alejamos perdón la señal se puede interrumpir o si yo me voy de acá a la cocina la señal se entrecorta en cambio siempre que tengamos una buena señal Wi-Fi vamos a tener mayor conectividad y una conectividad más fiel porque en Bluetooth siempre estamos codificando y decodificando tenemos un video de código Bluetooth lo pueden ver acá pero en Wi-Fi lo único que hacen es transmitir el archivo puro entonces llega el archivo puro sin ningún tipo de pérdida eso es una cosa importante una cosa importante amigo que hay que mencionar de este tipo de transferencia de datos ustedes a través del teléfono controlan la aplicación que se está reproduciendo hacen la búsqueda de la música pero la descarga no va al teléfono va directamente al parlante o sea no hay intermediarios entre la red y el parlante sino que el sonido se procesa y se amplifica directamente desde acá adentro lo cual saca un intermediario más dentro de la cadena dándole más pureza a la más pureza final digamos a la música o a la señal en sí ahora ustedes dirán bueno pero que cuánto me importa eso en un dispositivo de este tipo quizá no sea tan importante pero cuando están utilizando un amplificador integrado que donde ya pusieron un montón más de guita ahí sí lo que van a querer es que la señal haga el camino más corto posible o con menos posibilidad de interferencia posible y que vaya directo a su amplificador así que en ese aspecto está muy bueno este tipo de conexión a través de wifi así que bueno amigo te tengo que hacer la pregunta que está en el título del video o por ahí que es ¿es este el futuro del audio hi-fi o no lo es? a mi forma de ver las cosas amigo sí yo creo que este es el futuro de la música hi-fi yo creo que si bien hoy por hoy ya no hay prácticamente amplificador integrado o un AVR un home theater que no venga ya con algún tipo de sistema de transferencia de música a través de alguna de wifi de algún tipo de aplicación ya sea Geos ya sea Spotify Connect hay varias no las recuerdo todas pero si bien esto es hoy yo creo que con el avance que ha habido en la tecnología sobre todo estos últimos años donde la tecnología y la calidad de los DACs y los amplificadores especialmente de los clase D ha aumentado una forma descomunal los costos han bajado muchísimo y la calidad de sonido que se puede lograr y que creo yo que se va a lograr de acá a 10 años ya directamente va a dejar sin nada que hacer a cualquier tipo de formato físico no solamente ya en lo que es calidad de sonido sino también en lo que va a ser la practicidad que ya hoy por hoy ya la practicidad no hay competencia prácticamente pero bueno esa es mi opinión yo creo que el futuro está en este tipo de sistemas de transferencia de música si yo creo que más a la corta que a la larga el wifi se va a terminar imponiendo hasta incluso va a llegar a los sistemas 2.0 porque es muy práctico y como decís vos la torta de música no física es cada vez más grande ya sea streaming o descargable y es muy cómodo aunque sea usar el teléfono de control remoto pero para mí todavía le queda un hilo un poco largo en el carretel al sistema al sistema no integrado totalmente o sea un parlante con un DAC y un amplificador para mí el audiófilo todavía va a seguir prefiriendo el parlante pasivo y con el amplificador más el streamer para mí todavía queda un nicho muy grande que elige el 2.0 puro y le agrega por ahí el módulo para manejar la música inalámbrica a la larga probablemente se termine imponiendo pero en el hi-fi todavía le queda larga vida al sistema clásico por así decirlo y una cosa que quiero aprovechar para preguntarte amigo vos que sos coleccionista de vinilos y CDs pero principalmente de vinilos ¿cuántas generaciones? para vos fuera de esta generación o pasada de esta generación de audiófilos digamos ¿no? gente que hoy por hoy está entre los 25 y los 50 años ¿no? este este periodo de 25 años una vez que pasa esto ¿va a seguir existiendo o ya es el último tirón el último manotazo de abogado del formato físico? no para mí va a ser un nicho muy pero muy pequeño es como si me digas no sé la fotografía analógica ¿no? va a ser un nicho así más pequeño de lo que soy pero subsiste yo creo que sí 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 porque tiene un componente del formato físico tiene un componente afectivo y es la obra original ¿entendés? sobre todo de cierto tipo de música de música que fue editada en ese momento no es lo mismo que si escuchas algo que sale hoy que el 80% de la gente lo escucha por streaming o más que no sé un disco de los Beatles siempre va a haber gente que quiere escuchar los Beatles en vinilo o que quiere escuchar Nirvana en CD sí ¿sabés qué es lo único que a mí me preocupa de eso? que de hecho es lo único esto es motivo para video también pero es lo que a mí me ha frenado siempre de querer empezar a pesar de tener la voluntad de hacerlo de querer empezar una colección es la disponibilidad de vinilos o CDs de buena calidad no de calidad del material sino de la que tenga buena calidad de grabación porque vos como buen coleccionista vos sabés lo choto y lo difícil que es conseguir encima acá en el en el traste del mundo una edición copada ¿no? ya sea decidido de vinilo lo podemos hablar tranquilamente en otro video pero es parte lo que hace que la búsqueda es lo que alimenta al audiófiro como todo la cacería es hasta veces más importante que la presa lo dejamos entonces para un próximo video si que les vamos a dejar el link acá cuando lo hagamos cuando lo hagamos aparece el link gente queremos pedirles que por favor aquellos que hayan tenido experiencia con el Denon Home 150 o algún otro de los integrantes de la familia de Home de Denon o inclusive alguno de los productos que tengan incluido el sistema GEOS por favor no dejen de compartirlo en la caja de comentarios ya que aportan muchísimo a la comunidad audiófila y a aquellos que están ahí en búsqueda de hacer una compra y también antes que me olvide les quiero pedir que dejen su opinión acerca del futuro del Hi-Fi ¿cuál es el futuro del Hi-Fi para ustedes? ¿están de acuerdo o no con estos temas que hemos planteado? o quizás tengan una postura totalmente nueva y diferente que pueda también aportar al debate y a la charla o quizás serán en el hemisferio norte y ya sepan cómo es el futuro del Hi-Fi no como aquí en el hemisferio sur bueno amigos la mejor forma de apoyar el canal es darle me gusta a este video suscribirse si no están suscriptos y compartir el video con algún entusiasta de la comunidad tenemos redes sociales Facebook Twitter e Instagram y los esperamos la semana que viene en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!